Aprender la danza y la cultura paraguaya, van en la hermosa carroza también. El profesor David Sánchez está representando al Paraguay en el primer congreso mundial de coreógrafos, realizado por la organización internacional con arte en la ciudad de Nueva Tecnología, Brasil, de la escuela del ballet municipal de danzas de la ciudad de Capitán Valdez. Asociación deportiva sin comentario. Con la fecha de fundación, el 21 de octubre del 2022, con el objetivo de promover, comentar la práctica de deporte dentro de su ámbito de actuación, satisfacer el interés de una comunidad para realizar actividades físicas y deportivas. La organización deportiva es la base fundamental en el desarrollo de la práctica deportiva en cualquier grupo humano, compartir sanamente los encuentros deportivos con todos los componentes. Los principios varían según los autores. Socializarse con deportistas de diferentes ciudades para estrechar las organizaciones entre otros. Asociación deportista sin comentario. Espectacular la presentación del grupo deportista sin comentario. Asociación deportista con los trofeos, las colocas, todo el exigimiento del día de hoy. Magnífica la presentación también de la asociación deportista sin comentario. Luigi Moto Club también acercándose, rindiendo su homenaje a nuestra hermosa ciudad. Luigi Moto Club. Pedimos por favor a los niños que entren a la vereda, no salgan al pavimento en estos momentos, vienen motos, entonces vamos a dejar que ellos tengan que demostrar sus habilidades sobre la moto. Entonces nos vamos a...